Gloria a Dios, aleluya, estamos aquí en su canal Guerrero Bíblico, les habla Elkin Grueso desde Colombia, tenemos un invitado que hoy nos va a dar un testimonio cristiano, él fue miembro de la luz del mundo, gloria a Dios, de la luz del mundo, una secta pues muy peligrosa que ha aparecido en estos últimos tiempos, adelante estimado Adel, preséntate por favor. Adelante mi hermano Elkin, ¿me escucha? Sí, le escucho fuerte y claro. Mi nombre es Adel García, soy de la ciudad de Veracruz, del país México, Veracruz se llama el estado, la región se podría decir de donde nací, y actualmente tengo, bueno, nací en 1987, así que ya ustedes más o menos sabrán qué edad, qué edad tengo aproximadamente, casi la misma edad que mi hermano Elkin. Gloria a Dios, sí, sí, yo soy del también tengo cuarenta y cuarenta y dos años, y pues para la gloria de Dios, hermano, aquí le estamos sirviendo a Jesucristo, y cuéntame estimado, pues tú cuando cuando saliste de esta denominación, y qué es la luz del mundo, adelante estimado. Pues mira, esas dos preguntas son bastante amplias, yo salí aproximadamente en 2018, a finales del 2018, casi principios, no, pero prácticamente a finales del 2018. ¿Qué es la luz del mundo? La luz del mundo es una organización de carácter religiosa, con sede en la ciudad de Guadalajara, México, del estado de Jalisco, fundada supuestamente según la historia de la propia organización en 1926, un 6 de abril, curiosamente la misma fecha donde los mormones también dicen que fue un 6 de abril, y ellos también se narran como la restauración de la primitiva iglesia cristiana. La doctrina de la luz del mundo predica que antes de 1926 no había salvación para ninguna persona, hasta que Dios manda a un hombre llamado Eusebio Joaquín, que después le cambia el nombre a Aarón Joaquín, y gracias a este varón, Dios manifiesta su misericordia, su gracia, y él viene a ser como un reconciliador entre Dios y los hombres. Posteriormente este hombre muere y sube al poder en los años 40, su hijo de nombre Samuel Joaquín Flores, a la edad de 30 años, 28 años, era relativamente joven, y esta persona, este siervo, este varón, funge como líder y como siervo de Dios, así le decíamos, hasta 50 años dentro de su ministerio, muere en el 2014, como todas las personas, pues tenemos que morir, y en el 2014, a finales, asciende al poder su hijo, Nazón Joaquín García, y hasta hoy en día, pues sigue siendo la persona que está al frente de esta institución, y esto sería en grosso modo, en resumido, formas, la luz del mundo, como organización religiosa, adelante mi hermano Ergen. Amén, estimado hermano, excelente explicación, te cuento que yo eso no lo sabía, yo he escuchado videos así, pues, pero no le explican a uno como así tan resumidamente, te cuento, yo he apuntado acá, o sea, esto, esto cuando yo escucho esto, esto no parece una iglesia, parece como una, hermano, no es por falta de respeto a estas personas que siguen allí, pero eso parece una dictadura, me recuerda la dictadura, la dictadura de por allá de Corea, del norte, donde los hermanos, los, la familia Kim, ¿no? Que está el padre Kim, ese se murió, luego dejó el otro Kim, ese se murió, y ahora está como que el tercer Kim, Kim Bon Jong, y que estos son dictadores, que es lo que ellos digan, y ya, o sea, y que es el hijo del hijo del hijo, y una, y en el poder no sube otro, como una dictadura. Estimado, ¿cuál fue el que metieron en toda la cárcel de este último, no? En la son Joaquín, fue que lo, lo, lo metieron preso, pero si lo meten preso, ahí queda, ¿quién queda al mando allí? Tú puedes explicar eso. La organización como tal, ellos reconocen a su líder espiritual, o líder máximo, como una persona que tiene un ministerio vitalicio. Entonces, creo que te, te respondo con esto, tu pregunta. O sea, que a pesar de que él está preso, y tiene cargos por unos, por unas violaciones, o, bueno, eso lo que hice en la noticia, ¿no? Porque usted sabe que estas personas que están defendiendo esto de la luz del mundo, atacan a la, a los canales, y se ofenden, ¿no? Y todo eso, pero este señor está preso y tiene unos cargos gravísimos allá, y pues, hermano, o sea, tú quieres decir que aunque él tenga todos esos cargos, y está acusado como un pecador, con pruebas y todo, o sea, la gente sigue reconociéndolo a él como un salvador, como un apóstol, es lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que para la sociedad, esta persona, pues es lo que usted representa, lo que usted está comentando, pero para ellos, como no hubo un juicio, en el cual no se llegó ante el tribunal, y las pruebas no se presentaron, porque él hizo un acuerdo de culpabilidad, y decidió declararse culpable, entonces no, no se llegó a juicio, entonces la feligresía, la mayor parte, un 80%, porque otra parte, pues está, se ha salido, aunque muchos de ellos digan que no, y que hoy sí aceptan que se han salido, pero bueno, ese sería otro tema, los que están ahí, ellos creen, que esas cosas fueron inventadas, que es a raíz de personas que están en contra de la institución, y que su líder está sufriendo una persecución, y que es un mártir, como lo fueron los apóstoles en la antigua, en la antigüedad, en la primitiva iglesia, hermano Elkin, por esa razón, es de que ellos no creen estas cosas, y aparte de esto, pues sí, lo siguen viendo como una figura, y como un líder espiritual. Tremendo, hermano, tremendo eso. Bueno, ahora sí, yo quisiera saber, antes de preguntarte cómo iniciaste, cómo fue allá adentro, y cómo saliste y abriste los ojos, yo quiero que me expliques qué es lo que cree, qué es lo que cree esta iglesia de la luz del mundo, porque yo en una vez así, como investigando, a ver, yo vi que en la Wikipedia se denominaba como una denominación unicitaria, y que bautizan en el nombre de Jesús, como decir solo, como para perdón de pecados, y creía yo antes que era una iglesia del nombre, una iglesia unicitaria, pero creo que no es así, creo que ellos tienen otra doctrina como la doctrina unitaria, creo que es. Entonces, yo quisiera que tú me aclares realmente qué es la fe de ellos, cómo creen ellos, cuál es su doctrina, pues, se denominan como qué, trinitarios, unicitarios, militaristas, unitaristas, monarquianistas, dinámicos, o qué, qué tipo de arrianos, como tipo de testigo de Jehová, me parece que son más o menos, pero yo quisiera que tú me expliques, qué es lo que ellos creen. Bueno, ellos, al principio, su líder sale de una organización que era unicitaria, se divide de ellos, y forma su propia, su propio movimiento, Aarón se llamó su líder, posteriormente asciende su hijo, y cerca de los años ochenta, finales de los años setenta, setenta y nueve por ahí, y empiezan los años ochenta, abandonan la doctrina de la unicidad, y no predican ni la unicidad, ni la trinidad. Ellos se desmarcan de estas dos líneas, que prácticamente no, la unicidad no los dejaba crecer como tal, porque, para ser honestos, la unicidad de México, es muy muy pequeña, ¿sí? Entonces, ellos se denominan lo que predican como una iglesia de Dios, revelada, y predican, así literalmente predican doctrina revelada. Toda esa doctrina que ellos creen, que es palabra de Dios, no procede de la Biblia como tal, sino procede de la boca de su líder, que él es la, la representación, ¿sí?, de Jesucristo, para la luz del mundo, el líder es Jesucristo hombre, esa es la definición que yo en mi canal, muchos de ellos la han, la han dicho, y ahí mi canal está expresado, y es lo que ellos creen realmente, y es respetable, claro, ¿no? Ya, sí, tremendo, ya, ya ahora sí le estoy entendiendo cómo es esto. Entonces, lo que tú me estás diciendo, ahora entiendo por qué allí decía que eran unicitarios, pero ha sabido ser que en 1980 se desprenden de allí, ¿cierto? Y tienen otra revelación, o sea, es como una revelación, después otra, porque los unicitarios, de los modalistas, los que se llaman solo Jesús, o se reconocen así, sabelianistas, modalistas, solo Jesús, estas, estas ramas de la unicidad, ellos dicen también que, que ellos, digamos, no es por texto que tú estés leyendo allí, sino que esos textos son como decir que Dios tiene que arte en la revelación de lo que es la, lo que la denominación enseña, ¿no? Pero, pero entonces vemos que aquí surgió otra revelación extra bíblica, donde salen este, este dos varones, el Joaquín, y montan, digamos, su propia revelación, obviamente en contra de todas las otras ramas, como tú mencionaste, que acá, pues, prácticamente no se salva sino ese solo grupito, y montan como un monarca, ¿no? Como un monarca es como un hombre rico, como un hombre, pues, que es el que se beneficia de todo y acapara, pues, todo, esto tiene como ese aspecto, ¿no? Como el dictador, como de que es lo que yo diga, lo que Dios me revele, porque si en la unicidad, el, el Espíritu Santo es el mismo Jesús, y alguien está lleno del, del, del Espíritu Santo, estamos diciendo que está lleno del, del Jesús, y si esa persona habla en lenguas, estamos diciendo que está hablando Jesús, o sea, están haciendo a Jesús en la carne otra vez de nuevo, una cosa bien, bien rara, pero tremendo esto. Dime una cosa, allí, por ejemplo, ¿ustedes creían en hablar en lenguas, o cómo es allí? ¿Qué creían ustedes allá? ¿Se cree que cuando se bautiza a la de los catorce años es cuando es la, la fecha, o los años, de comienzo para bautizarte? Entonces, a partir de los catorce años te puedes bautizar, y después de esto entras a unos llamados ayudamientos, donde la iglesia se cierra por completo, no hay paso para, este, personas de visita en ese momento, y se empiezan a cantar himnos, se lleva una predicación de humillarse a Dios, de reconocerse como pecador ante Dios, y posteriormente se empiezan a cantar himnos, porque en la luz del mundo solamente se cantan himnos con la boca, no con instrumentos musicales, porque cuando se divide su líder, Arón Joaquín, del movimiento unicitario, él quiere mostrar algo diferente, y quítalo, entre muchas cosas que quito, quito la, la, la música, porque la música tuvo una revelación, de que a Dios no le agradaban los instrumentos musicales, entonces eso se ha mantenido hasta el día de hoy, y entonces esos signos que se cantan, es, ayudan a la persona a humillarse a Dios, y a empezar a hablar en lenguas, en este caso la persona que habla en lenguas, y que hay como tres, cuatro ministros, que autorizados, en ese momento, avalan que esa persona haya recibido el Espíritu Santo, y posteriormente el día domingo lo presentan como espiritual, así es como se maneja esta, esta parte de, en cuanto a lo doctrinal, de la pregunta que me has hecho, hermano. Tremendo, ya, ya, tremendo hermano, pensé que me estabas respondiendo a otra pregunta, pero claro, quería llegar al punto de cómo, de cómo ellos hablan las lenguas, y fíjate que se les ha quedado algo de la unicidad, porque la unicidad modalista, de los abelianos, estamos hablando de la IPU, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que son parecidas a estas ramas, porque allí una vez que tú te bautizas también, allí tú no eres salvo todavía, si no hablas en lenguas, estamos hablando en lenguas extrañas, ahora, si hay una persona que llegó de otra iglesia, sea trinitaria, o habló una lengua extraña, y no es esa lengua que acostumbran a escuchar allí, pues, básicamente es como que tú todavía no has recibido la revelación, y no has recibido las lenguas que ellos hablan allí, ¿sí? Entonces, esto de los instrumentos es tremendo, porque, primero, lo de la edad, de los 14 años, pues, en la Biblia no dice a qué edad uno se tiene que bautizar, pero ahí vemos que ellos como que no se sabe de dónde surgió, pues, ese estatuto, digámoslo así, lo de las lenguas, pues, en la Biblia lo mencionan, y la Biblia dice, no todos hablarán en lenguas, pues, básicamente lo que la Biblia está diciendo, pero estas iglesias del nombre casi siempre hacen como énfasis en eso, y me parece sorprendente que cómo, de dónde sacarían, ahí están negando un pasaje del Salmo donde dice que a Dios se le debe adorar con himnos cático espiritual y también con instrumento, con instrumento, entonces parece ser que esto de los instrumentos me suena como de querer ahorrar, puedes comprar instrumentos y cosas, digo yo, pues, porque cómo no van a haber instrumentos en la iglesia para alabar a Dios, y esto de las lenguas que tú dices, era requisito para salvación, y cuéntanos si tú hablabas en lenguas allá, o qué te decían, o cómo fue ese asunto allí, porque yo conozco que la iglesia es del nombre, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo, ¿qué te decían allá dónde tú estabas? Claro, la doctrina te te dice que es requisito para la salvación, nacer del Espíritu Santo y nacer de agua, esa es parte de la doctrina, y respecto a si yo hablo en lenguas o no hablo en lenguas, pues es algo que yo he debatido mucho con pentecostés, sobre todo, por la cuestión de que ellos hablan en lenguas cuando predican, y hablan una lengua muy parecida, o sea, hay veces que hasta se la aprenden, son como tres palabritas, y esas tres palabritas las repiten el 90%, entonces, por ejemplo, yo cuando he hablado en lenguas, no sé lo que hablo, la verdad es que le oro a Dios, y le lloro a Dios, y estoy postrado ante Dios, empiezo a hablar de diferentes maneras, pero no, no este, no hago caso a mi lengua, sino a lo que yo estoy platicando con Dios en una oración, constrictado, entonces, es lo que yo he sentido cuando he hablado en lenguas, pero también entiendo que este es un don que no a todos se le da, hay otros dones, no todos hablan en lenguas, y eso lo entiendo claramente, pero este, la pregunta de que si yo he hablado en lenguas, ha sido mi experiencia esto, y también ha sido mi experiencia ver algunos que ya tienen unas lenguas aprendidas, adelante hermano. Sorprendente estimado, sí, mira que me sorprende eso porque, tan como yo te expliqué, yo también estuve en una denominación del nombre, y allí si uno no habla en lenguas, pues, de qué sirve el bautismo, pues, de qué sirve que diezmen, o que todo, de todas las cosas que hacen, entonces, hay ancianos allí que, que lloran y todo eso, porque no tienen, digamos, ese don de hablar en lengua, en lengua extraña, ¿no? No hablamos de idiomas, sino de lenguas bien raras, o del sistema de lenguas que se maneje en ese círculo. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué fórmula bautismal usaban allí? Porque, o bueno, no, no quiero decir fórmula, porque la Biblia no dice fórmula, pero, digamos, la orden bautismal, ¿cómo aplican Mateo veintiocho diecinueve, cuando Jesús dijo, oíd y haces discípulos y bautizaron el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué piensan de ese pasaje? ¿Es válido o no es válido dentro de esa denominación? ¿O lo hacen conforme a Hechos dos treinta y ocho y contraponen Hechos dos treinta y ocho contra lo que dijo Jesucristo, de que, ¿cierto? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué, qué opinas ahí al respecto? ¿Qué tienes que contarnos, estimado Adel? Adelante. Pues mi hermano Elkin, este, la fórmula bautismal que utiliza la organización a luz del mundo es la siguiente, ellos te preguntan, bueno, cuando te hacen siete preguntas, cuando te vas a bautizar, y después de estas preguntas y contestas afirmativamente, te dice el ministro que te va a bautizar, que no, este, ellos tienen jerarquías, el primer, el primero es el misionero, o el obrero, así se llama, misionero u obrero, el segundo es encargado, que vendría siendo un pastor, el tercero es diácono, que vendría siendo una jerarquía más arriba, y el cuarto es pastor, si, ya ese es más arriba todavía, sus, sus nombramientos son muy distintos a la, a lo que marca la Biblia, porque el diácono, pues, es un ayudador que está local en la iglesia, pero bueno, ese es otro tema, y entonces cuando el diácono, porque el diácono es el que, el que bautiza, y el que caza también, el que ya tiene esas facultades, ellos te dicen, te bautizo por la autoridad que he recibido de un apóstol, del hermano, del apóstol en turno, por la autoridad que he recibido del apóstol, te bautizo en el nombre del señor Jesucristo, y Dios te bautizará con su espíritu santo y fuego, entonces, antes ellos adoptan la doctrina de, de la unicidad de bautizar en el nombre de Jesús, pero, antes de mencionar el nombre de Jesús, mencionan la autoridad de su líder, si no está la autoridad de su líder, tú te podrás bautizar con otros unicitarios, pero no es válido porque no está la autoridad de su líder, el nombre de su líder, antepuesto, prácticamente, aunque tú recibas el espíritu santo, o sea, bautizado, pero si no crees tampoco en su líder, no puede ser salvo. Uy, 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 eso sí, pues, lo veo yo peligroso, algo bastante tenebroso, o sea, ahí la gente tiene que ponerse a leer la Biblia, o ver este tipo de videos, o mirar tu canal, para que vayan viendo las cosas, porque la Biblia no enseña de que, de que uno se tiene que bautizar en el nombre de un apóstol, el mismo Pablo, en unos pasajes, dijo que acaso es, han sido ustedes bautizados en mi nombre, entonces, ese pasaje, voy a, vamos a ver si lo, si lo encuentro para compartirlo de una vez, porque la gente. Literalmente no mencionan el nombre, mencionan la autoridad del apóstol, pues ya todos están sabiendo que una autoridad es un nombre, ¿sí me entiendes? Sí, hermano, tú tienes por ahí el pasaje donde Pablo dice que acaso han sido ellos bautizados en su, en el nombre de Pablo. No lo tengo, pero ahorita lo buscamos. Sí, ahorita lo buscamos, bueno, ahora yo lo busco y lo presento, porque aquí es bueno mostrarle a la gente de que no es normal usar ese tipo de fórmula, o de orden, porque Jesús hubiera dicho entonces, imagínate en Mateo 28, 19, diciendo, bueno, ahora bautizar en el nombre del apóstol Pedro, y si no está Pedro en el nombre del hijo de Pedro, bueno, o en el nombre del apóstol, y del padre, y del hijo, y del espíritu, imagínate, o, o, o en Hechos 2, 38, eh, Pedro diciendo, bueno, ahora bautíces en mi nombre, y luego en el nombre de Jesús, para perdón de pecado. Entonces, están poniendo, antes al, antes del padre, ¿verdad? Está poniendo ahí a un apóstol, porque dice padre, hijo, espíritu santo. Ahora, si, si los que aplican solo Jesús, pues, ahí hay muerte en la olla, como decía el otro, porque prácticamente, si pones allí una persona, eh, como mediador entre Dios y los hombres, según, eh, primera de Timoteo 2, 5, es Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poner ahí un dictador, o un apóstolo, o alguna persona allí, que, eh, esté como salvador, intercesor? Eso suena muy tan parecido a lo del papa, ¿no? Como de Dios, eh, representante de Dios en la tierra, como un papado, como una imitación de todo eso. Me, me, me hace como acordar de eso, hermano. Eh, sí, ibas a decir algo al, al respecto, estimado. Pues, mira, eh, la realidad es que, incluso en, en festivales, en fiestas, en convenciones, ellos ponen lonas grandes y expresan que ven ellos en líder al mismo Cristo, y también dicen que él es Jesucristo hombre, ¿sí me va a entender? Entonces, es, yo creo que es más allá de, de un papa como tal, porque el papa yo nunca ha escuchado algo así. Entonces, este, literalmente, ellos creen que Jesús reencarnó en su líder. Tremendo, creen que Jesús reencarnó, o sea, creen como en la reencarnación. O sea, esto es algo como de por allá del hinduismo, o sea, es como una mezcla de, de, de religiones, ¿no? Y creo que el ser humano así, cuando está en sus pecados, es como muy, muy, muy dado a, a seguir ese tipo de creencias, que, que quieren ver, pues, a Jesucristo hecho hombre, entonces, se van detrás de cualquiera que dice que eso, que eso son lo, lo que Jesús dijo, los falsos profetas, los falsos cristos. Eh, mira, sí, esto es algo como peor que el papa mismo, pues, ni el papa es capaz de, 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 de bautizar a la gente en el nombre del papa y, y ve que tus pecados te son perdonados, pero eso lo hacen es ya es cuando, cuando hacen la confesión para recibir la hostia. Mira, aquí está el pasaje que yo te estaba diciendo, en primera de Corintios, capítulo 1, 13, eh, lo puedes leer ahí, estimado. Claro, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿O bajo la autoridad de Pablo? Claro, es, es, se está viendo claramente que a eso se refiere, ¿no? Claro, sí, a eso se refiere. Entonces, es lo que está diciendo aquí, es que, eh, allí, la luz del mundo tiene como a Cristo prácticamente dividido, porque ellos están poniendo allí, es que se están bautizando en el nombre de Jesucristo, pero están antecediendo al nombre del apóstol de turno, para su salvación. Entonces, ni siquiera Pablo fue capaz de decir eso, ¿te fijas? Ahí es que yo quiero, como quien dice que ahí no podemos nosotros invocar, meter nombres de otra gente, pues, porque primero Jesús dijo es del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, como te digo, y si alguien va a aplicar solo Jesús, ¿verdad? Como de que no tiene al Padre ahí, incluyendo allí, entonces estaríamos poniendo que el que murió por nuestro pecado es esa persona, o quien envió a esa persona para perdón de pecados. Entonces, creo que es una herejía muy peligrosa, porque esos bautismos así, para que crea que está bien bautizado, que salga de allí, y esos bautismos, hermano, como le dije, son imitaciones de bautismo, no son bautismos legítimos. ¿Ibas a decir algo, estimado? Adelante, hermano. Mira, por ejemplo, el libro de Timoteo 2.5, donde dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ellos te van siempre a decir que Jesucristo ya no es hombre, ¿sí? Por eso necesita un hombre en el cual habite él, y que, y luego te van a sacar el texto donde dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, diciendo que Pablo estaba diciendo que Jesús había reencarnado en él, que estaba viviendo en él, literalmente, y que Pablo se había convertido en un Jesucristo hombre. Entonces, su líder, su apóstol de ellos, es eso, un Jesucristo hombre, porque solamente te puede mediar un Jesucristo hombre, ¿sí? Y Jesús ya no es hombre. Ese es el argumento que ellos te van a comentar. Uy, tremendo, eso, eso también se parece mucho al, al unicitarismo sabeliano, a los de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque ellos dicen Jesucristo hombre, pero que era hombre en el tiempo que anduvo en carne, pues, acá antes de la, de la, de la ascensión, de la resurrección, porque ellos llaman hijo al hombre, y dicen que, algunos literalmente dicen, no hay hijo de Dios, no hay hombre, mediador, no hay quien interceda ahí, solamente, ellos dicen, un Dios nomás, el padre sin el hijo, pues. Entonces, tremendo, no hay mediador ni en, ni en una parte ni en la otra, porque mira que aquí, yo quisiera saber que tú, tú, me causa curiosidad lo que tú dices, o sea, tú dices que, tú dices que ya no era hombre, entonces, ¿qué viene a ser el Espíritu Santo? Porque es que en los, la doctrina unicista y todo esto, ellos creen que Jesús ya no está como hombre, sino como el padre en versión Espíritu Santo. Entonces, tú lo que estás diciendo es que si Jesús ya no es hombre, según la luz del mundo, ¿quién viene a ser, o qué viene a ser entonces, si no es hombre? Si Jesús no es hombre, ¿qué viene a ser entonces? Pues hay bastantes apologistas de ellos que han dado esos temas, algunos dicen que es Espíritu, otro que es, tiene un cuerpo glorificado, otros que cuando resucitó, no resucitó en un cuerpo glorificado. Tienen varias, varias ideas entre ellos mismos, pero lo que sí están seguros es de que Dios solamente tiene una naturaleza y esa naturaleza divina es la que habitó en Jesús y esa naturaleza divina es la que habita en su apóstol. Por eso es, su apóstol tiene como una naturaleza humana y una naturaleza divina, por esa razón no puede pecar, porque es prácticamente igual que Jesús, en los años que Jesús estuvo en la tierra, es exento de pecado, exento de maldad, y por esa razón es de que esta persona, pues, es 100% santa. Tremendo eso, uy, 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 o sea que ellos que entienden por estar lleno el Espíritu Santo, porque Pablo cuando dice esto, voy a ver aquí en Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, obviamente, literalmente no era que Pablo se puso en el madero, porque ahí estamos viendo que el apóstol se está, se está haciendo como Jesucristo, que fue colgado, no, por los pecados, pero dice, dice, de pronto este pasaje es que los está confundiendo, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, o sea, él está, están malinterpretando esto, como, seguro ellos ven aquí, que Pablo está diciendo que en él se le metió Cristo como el Espíritu Santo, seguro, ellos tal vez interpretan así, y que el Espíritu Santo estaba juntamente en el madero, y que es Pablo ahorita es el que es el mismo Cristo, tal vez lo que ellos creen, lo raro es que aquí no vemos bautismos en el nombre de Pablo, y mira, a lo que ahora vivo en la carne, o sea, si Cristo vive en mí, mira lo que dicen los universitarios, dice, el Padre mora en mí, o vive en mí, entonces, ese hombre, o Jesucristo, el verbo hecho carne, Jesucristo, que era entonces el Padre, que porque el Padre estaba en él, o habitaba en él corporalmente, la plenitud de la deidad, entonces ahí se hace como, como un Padre, entonces aquí ellos entienden seguro que Pablo se estaba volviendo como Cristo, o diciendo como en otras palabras, miren, yo soy el Cristo, tal vez, porque mira lo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquí como habla de carne y habla de Hijo de Dios, muchos dirán, ah, es que Hijo de Dios, mira, aquí dice que es Cristo en la carne, ah, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ah, el Hijo de Dios no, se entregó a sí mismo, y es donde dice, no, es que Pablo está diciendo que él mismo era el Cristo, no era que ellos, aquí será que es que se están confundiendo, hermano, ¿qué piensas al respecto de eso? Pues mira, hermano, de hecho, tanto es esta percepción que tienen ellos, que por esa razón le cantan a su líder dentro de los cultos de alabanza a Dios, pues también a él le pueden cantar porque prácticamente él es el representante directo de Dios, porque Dios está habitando en él, sí, prácticamente la divinidad de Dios y de su Hijo Jesucristo está habitando en este líder, y varias personas lo han determinado como Jesucristo hombre, pero hay otros que se han ido todavía al extremo de decir lo que verdaderamente creen, y aunque ellos después dijeron, no, esta persona no es, no piensa como nosotros enseñamos, pero prácticamente los pasos doctrinales hacia allá van, y este ministro, un pastor, decía, en unos videos famosos que andan por ahí por YouTube, dentro de un culto, lo grabaron y luego lo subieron a las redes sociales, decía que en el apóstol habita toda la plenitud de Dios porque él es Dios fuerte en medio de su pueblo. Tremendo, o sea, así decían del apóstol o qué. Claro, sí, que él es Dios fuerte, el libro de Isaías, Dios fuerte en medio de su pueblo, se lo atribuían a su líder, líder, entonces, este, a eso, aunque después dijeron que, verdad, que esa persona había entendido mal, que eso no es la doctrina que predica, pues prácticamente en las bases de que él es Jesucristo hombre, y analizando que Jesús habitaba una naturaleza humana y una naturaleza divina, y que ellos dicen que su líder no puede pecar como tal, pues abiertamente se está expresando que lo que dijo esta persona, pues sí era realidad, ¿no? Que ellos creen que su líder es Dios fuerte en medio de su pueblo. Tremendo eso, o sea, otra vez Dios encarnado en el apóstol, pues una cosa tremenda, esto es tremendo, o sea, lo que me estás contando, yo la verdad no sabía que eso era así, había escuchado algunas cosas, pero no así, mira, hay unos pasajes que dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23, ellos cómo ven este pasaje, qué interpretan ahí. Claro, ese pasaje puede ser dicho para ti y para mí, pero no para el apóstol, porque el apóstol, él le atribuye en ese texto donde dice que antes que nacieses te santifiqué, o sea, desde antes de que viniese al mundo, Dios ya lo había hecho santo, y lo había dado por profeta de las naciones. Entonces son falsos cristos, se están haciendo como Cristo. Yo quisiera saber, yo te había preguntado acerca de qué pensaban de Mateo 28, 19, o sea, ellos, ya dijiste que ellos aplican el nombre de Jesús, pero antes de invocar el nombre de Jesús, ellos ponen por delante es el nombre del apóstol, como bautizando, pues en el nombre del apóstol. La autoridad, funcionan en la autoridad de su apóstol. Imagínate, ah, pero entonces este pasaje, ¿qué dicen ellos? Que es falso, Mateo 28, 19, ¿qué dicen ellos? Sí, sí, ellos replican de que la Trinidad es un argumento falso de la iglesia católica, y que aquí cuando habla Mateo 28, 19, se está refiriendo a un solo nombre, y no a tres títulos, y lo mismo que argumenta la unicidad. Lo mismo que argumenta la unicidad, pero en la Biblia yo he encontrado que nombre se aplica para varias personas, por ejemplo, en el Salmo 9, 5, allí habla de un nombre singular, y ahí, pues, podemos ver que no, no, no es un requisito que siempre se use para singular, pero entonces ellos condenan, ¿verdad? A los que están bautizados, ellos dicen que este pasaje es católico, es lo que ellos dicen. Claro, lo tienen que volver a bautizar en el nombre de Jesucristo, y este, y sobre todo tienen que creer en la autoridad de su apóstol, porque aunque sea bautizado en alguna otra denominación que bautice en el nombre de Jesucristo, no puede ser salvo si no es bajo la autoridad de su líder. Tremendo eso, o sea, que no, no vale ni siquiera Mateo 28, 19, rechazan Hechos 238, pues, literal, y básicamente tiene que ser es que incluyan, pues, al, el nombre del apóstol de turno, y así sucesivamente, pues, de turno en turno, y ¿qué llega a pasar si de pronto ese apóstol no llega a tener hijos, y ahí, ¿qué crees tú que puede pasar ahí? No, no sabría, este, mira, la realidad es de que todos ellos han tenido hijos, y pues, tienen varias descendencias, por ejemplo, Aarón tuvo varios hijos, y el menor fue el que, el que suplió a su papá, y después Samuel tuvo varios hijos, y ya uno de sus hijos fue el que suplió, y posteriormente, entonces yo creo que si alguien no tiene hijos, de varios hijos que tienen ellos, pues, no van a escoger a ese, ¿no? Entonces, este, creo que van a escoger a uno que ya tiene hijos, porque es lo que se ha hecho hasta esta ocasión, y aunque ellos no creen que es por sucesión, por sucesión, este, familiar, sino que creen que es porque Dios así lo ha querido escoger de un linaje santo, incluso hay una alabanza que dice, porque habías, de un linaje santo que habías prometido, no faltaría en tu iglesia, entonces, este, ellos creen que Dios tiene ese linaje, no, no porque sea consanguíneo, sino porque es la misericordia de Dios que ya tiene dirigido, o predestinado desde antes a estos líderes para fungir como apóstoles. Tremendo, o sea, ellos se hacen es como el linaje de David, porque esas profecías que tú mencionaste son hacia solamente el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Mesías, pero ellos están atribuyendo esos pasajes como quien dice, haciéndose en ellos como llevándose toda la garantía, el crédito de que ellos son los mediadores para salvar a todo ese pueblo, según eso, pero esto es terrible, ¿viste? Mira el pasaje romano de Salmos 9, 5, que dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre, el nombre singular, está allí, pero dice el nombre de ellos, eternamente y para siempre, entonces, ahí se puede ver que este es un nombre singular, pero aplicado para ellos, para unas naciones que el Señor borró, el nombre de ellos, entonces, no siempre que aparece el nombre singular, y hay otros pasajes, no, no, eso es un argumento, como decir, por falta de estudio, pues, que la gente dice, no, es que el nombre singular, y entonces, una sola persona, y eso, no, mira, aquí está un ejemplo, bueno, ¿qué te iba a decir? Mira, ese testimonio, yo quisiera preguntarte cómo entraste, yo sí me alcancé a ver un video tuyo donde dijiste que es de cuna, o sea, que tus padres quisieron meter a la secta, y escuché como algunas cosas, pero no sabía yo la historia, sí, pues, de qué era que realmente creía la la luz del mundo, digamos, yo, yo, yo no sé si para otro segundo video ya nos contarás esos detalles, porque es creo que lo principal es entender dónde estabas metido, para que, porque la gente que iba a comenzar, ay, que pobrecito, que salvó, que no se salva, que se salió, porque eso es lo que me decían a mí en la otra secta, no, que ya se salió, que ni habló en lenguas, que vea, y bueno, y, y, y no saben a dónde era que uno estaba metido. Ahora, mira, yo quisiera que me hablaras del Espíritu Santo, ellos, qué, cómo se dirigen al Espíritu Santo, como algo personal, o algo impersonal, una fuerza activa, o, o qué, qué es respecto al Espíritu Santo, adelante, estimado ahí. Pues en la luz del mundo, te dicen que el Espíritu Santo es un don que Dios te da, vas a recibir el don del Espíritu Santo, y a través de ese don vas a hablar en lenguas para testificar que, que realmente lo recibiste, y ese, ese don te va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, pero que prácticamente es el mismo Dios, el Espíritu Santo, eso es lo que te dice la luz del mundo. Ya, pero creen que es alguien personal, que es el mismo... No, 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 no es, no es alguien personal, es este, impersonal. Ah, ya, como los testigos de Jehová, como una fuerza, como una energía activa, o algo así. No lo mencionan de esa manera, pero prácticamente es algo muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Sí, algo muy parecido. Entonces, cuando dice que el Espíritu que habla, se constrita, y tiene como atributos de alguien, no como de algo, sino como atributos de alguien, ellos esos pasajes, ¿cómo lo ven allí? ¿Qué dicen ellos a esos pasajes? Esos atributos se los, se los denominan a Dios por la misma razón de que comentan, de que toda blasfemia, todo puede, se puede perdonar, pero que no, uno no blasfeme contra el Espíritu Santo, porque eso no va a ser perdonado. Entonces, solamente es posible porque él es el mismo Dios. Entonces, así es como lo, lo predica la luz del mundo. Ya, ok, sí, entonces ya sabemos que yo, ellos al Padre, ¿cómo le llaman? ¿Qué nombre le ponen al Dios y Padre? ¿Cómo le llaman ellos? ¿Cuál es la revelación del nombre de Dios para ellos? ¿Del Padre? Ellos, por lo regular, siempre le llaman Jehová, Jehová le llaman al Padre, al Hijo, le llaman a Jesucristo. O sea, que ellos le llaman Jehová a Dios. Así es. Sí, eso, eso es parecido también a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová son arrianistas, son de una doctrina de arrio, de los arrianos, y ellos, ellos, por ejemplo, tienen su propia traducción y todo esto, y también al bautizar, yo tengo entendido que ellos invocan allí el nombre de la organización Watchtower, como que tiene que ser así. Algún día de estos también podríamos entrevistar a algún testigo para que nos explique, para encontrar la similitud entre este tipo de sectas, porque eso, eso no es evangelio, eso es como una, un evangelio diferente, porque no es que ya se, se, está basado en fábulas, como dice la Biblia, no está basado en la Escritura, como Dios la dejó, listo. Entonces, ya hablamos de que el Hijo de Dios, entonces el Padre viene a ser Jehová, bueno, el Espíritu Santo viene a ser un poder, el Hijo de Dios viene a ser, entonces, quien es el mediador entre los, entre Dios y los hombres, entonces no hay Hijo de Dios allí tampoco, o que funcione, entonces tiene Jesús, a fin de cuentas, ahí, hermano. Jesús, por ejemplo, ellos no dicen que es una energía activa el Espíritu Santo, ellos literalmente dicen que es el mismo Dios, y posteriormente que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, pero que forzosamente necesita a, a un intermediario entre Jesús y los hombres, que viene siendo su apóstol. Ya, y tú ya has dicho que el Hijo de Dios ya no era hombre, sino que pasaba a ser, era como, como, ¿qué cosa fue que dijiste? Claro, que Jesús como tal no puede ser mediador porque no es hombre, entonces tiene ese, esa falta, eso, le falta ser hombre, es lo que ellos predican, entonces por eso debe de haber un Jesucristo hombre, que viene siendo su, su líder de ellos. Ya entendí, sí, como lo que tú dijiste, que el Hijo de Dios se reencarnó, pues, en ese personaje, que es el líder de la... Aunque ellos no lo ven así, y les enoja cuando uno dice eso, prácticamente eso es lo que están diciendo cuando están afirmando que su líder es Jesucristo hombre. Claro, ellos están diciendo, es que esas profecías de Jesucristo, y las están aplicando al que está de turno ahí, pero pues, esta gente necesita que, necesitan, como decir, la luz de la verdad, que la verdad es Cristo Jesús, y que salgan de ese error, hermano, porque allí prácticamente hay candela, hay fuego del infierno allí. Estimado. Ah, bueno, eso también quería preguntarte, porque para que, yo creo que ya en otro video me podrías dar detalles de cómo entraste, que cómo saliste, o cómo, qué hacías allá adentro, pues, cómo se casaban, o qué cosas así raras encontrabas, y cómo saliste, eso podríamos dar otro video, pero se me vino a la mente también, yo te iba a decir algo, era de... se me fue, hombre, de algo que iba a mencionarte respecto a, digamos, la cena y estas cosas, ahí la cena del Señor, ¿cómo se practica? Pues, en muchos movimientos unicitarios se practica el 14 de abril, no sé, en movimientos sanitarios se practica cada semana, otros cada mes, pero en la luz del mundo se practica cada 14 de agosto, y curiosamente esa era la fecha del nacimiento de su líder, el pionero, el líder principal, el restaurador de la doctrina, el 14 de agosto él nació, y hasta hoy se celebra el día 14, hace falta poco para casi un mes, para que se celebre en la ciudad de Guadalajara ese evento, y ahí se celebran esa esa conmemoración, en la cual ese efecto tiene perdón de pecados a través de la oración de su líder. O sea, esa cena tiene, el que toma esa cena tiene perdón de pecados, dijiste? Claro, tiene perdón de pecados por la oración de su líder, la intercesión de su líder. Uy, 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 o sea, parecido como a los católicos, ¿no? Que en la iglesia católica, el que comete pecado, o sea, la gente toma, fornica, nacen de todo, aumentan la madre, bueno, hacen tantas cosas, me disculpa, hermano, que hable así, pero acá nos referimos, pues, a decir lisuras, pues, hacer cosas así, y van y le dicen al cura, por ejemplo, piden una cita, digámoslo así, que son los días miércoles, él los atiende, supuestamente él tiene un velo ahí que no le ve la cara a la persona, pero ese velo a la luz, se puede ver la persona allí, y esa persona le confiesa los pecados, y ya él le dice cuánto tiene que rezar allá, o cuántos Padre Nuestro, así como unos rezos repetidos, y ya después el domingo tiene que presentarse a la misa para recibir, ahora sí, ya ahí le quitan los pecados por la confesión, pero en la cena, la recibe, pero que ya, pues, ahí como una restauración de perdón de pecados según la, el catolicismo, o sea, se parece como en ese aspecto bastante, y lo otro es que esa fecha que están celebrando, o sea, no es dirigido a Jesucristo, sino la fecha de los, de estos supuestos apóstoles de Cristo, que son fraudulentos, dice la Biblia, que se hacen pasar por apóstoles del Señor, y cometen estas, estos atropellos, no sé si tú tienes el pasaje por ahí, que dice estos son apóstoles falsos, dice, no, no sé si tienes por ahí pasaje, estimado. Apóstoles falsos, segundo de Corintios 11, 13. Sí, ya lo, ya lo busco y lo ponemos, yo creo que es importante también dejar algunos pasajes, míralo aquí, dice, aquí hay uno, ¿no? Segunda de Corintios, léelo, porfa, allí, yo, ¿cuál fue el que tú me dijiste? Yo lo pongo también. Este, este, segunda de Corintios 11, 13. Ah, ya, ya, léelo ahí, porfa. O ver a los facturentos que se disfracen de apóstoles de Cristo. Yo siempre en mi canal hago notar que las personas pueden creer, porque ellos han debatido conmigo y me dicen que ellos pueden cantarle a quien ellos quieran, y es una realidad. Siempre he tratado de ser muy respetuosos con ellos, porque yo creo que así fue como yo pude también salir. Es una práctica en cuanto yo me di cuenta que la doctrina no era, había muchas diferencias en lo que yo creía con lo que se realizaba, pues tuve que separarme. Mi vida dentro de la organización también ya en otras ocasiones he platicado dentro de cómo fue mi vida. La realidad desde que me tocó vivir en el área donde todo era aparentemente bonito, todo fue una vida agradable, y hay muchas cosas que la luz del mundo lleva muy, muy bien, la verdad, la vestimenta de la mujer, predican acerca de la vestimenta de la mujer, las personas son muy recatadas, hacen oración todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, en ese círculo me tocó vivir una abuela muy creyente, una mujer que desde los 35 años quedó, se separó de su esposo, se mantuvo sola, envejeció una mujer muy fiel a Dios, y en ese, en ese círculo crecí, con hombres y mujeres muy fiel a Dios, que buscaban verdaderamente a Dios, pero posteriormente cada vez la honra excesiva al líder fue superando las expectativas, hasta que una doctrina se hizo como la que hoy estamos hablando, y eso fue lo que ya no, ya no pude seguir ahí, pero respeto a las personas que siguen ahí, y este, y al final de cuentas es su decisión, ¿no? Como creo que en la iglesia católica también hay personas de este ámbito, en las iglesias evangélicas también hay personas que también toman la santa cena y creen que ya todos sus pecados son perdonados, y creo que, que más que nada es la palabra de Dios, la sana doctrina, las que pueden hacer que convenza a estas personas, porque nuestras palabras, muchas veces se las lleva el viento, pero cuando viene inspirado por Dios, es que hace mella en el corazón, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces, estimado tú, entonces, ¿cuánto tiempo fue que estuviste allí? Realmente, tú naciste güe de cuna allí por tu abuela, dices, ¿cuánto tiempo total estuviste en esa, en esa denominación? Claro, claro, mi mamá se convirtió cuando ella tenía 14 años, o sea, mi mamá era muy joven, entonces, ella recibía a los hermanos que llegaron a la casa, y mi abuela empezó a escuchar, entonces, este, al final de cuentas se acercó más mi abuela que ella, pero como mi abuela era sola, se había separado de su esposo y se había quedado con cuatro hijos, cinco, realmente, porque uno de ellos falleció dentro de la iglesia cuando tenía 18 años, 17 años, y nada más se quedó con cuatro, y entonces ella sacó adelante a sus hijos sola trabajando, y la fe en Jesús la ayudó muchísimo, entonces, este, ella adoptó mucho la vida cristiana, la vida conforme a la doctrina de la luz del mundo, mi mamá también, a 14 años, 15 años, ella conoce a mi papá, y se casan muy jóvenes los dos, él también, creyó muy joven a esta doctrina, y pues posteriormente yo nazco ahí, hoy, en la actualidad, mi madre también no es, es, ex miembro de esta organización, mi padre también, mi esposa, y otras personas que conozco, pero, este, todavía ahí, de los únicos, de los cuatro hijos de mi abuelita, solamente permanece un tío, y su familia, como tal, este, prácticamente, de sus cuatro hijas, nada más permanecen dos, entonces, este, es el único que queda ahí, y pues, es respetable, yo no, no lo cuestiono en esta cuestión, y respeto su forma de pensar, pero sí, este, no comparto esa doctrina. Amén, gloria a Dios, sí, hay que orar por ellos, y pelear a Dios, que por el Espíritu Santo, conozcan al Cristo verdadero, porque están poniendo un falso Cristo allí, y por eso es que estas personas están así, estimados. Entonces, mira, pero en total de años, ¿cuántos años tuviste allí? Treinta. ¿Ah? ¿Treinta? Treinta años, sí. Treinta años, y tú tenías cargos allí y todo, ¿qué? Yo, al principio, me gustó mucho la, la obra, la obra era, salía a predicar, mi abuela era muy predicadora, y aquí en la ciudad de Veracruz nos tocó, este, ir a las primeras obras, como colonias, como las amapolas, y otras colonias que, que donde se predicaban. Entonces, me tocó también, este, llevar, este, cultos dominicales, servicios, participé en el coro, el coro de la iglesia es un coro donde, te vuelvo a repetir, solamente se canta con, con la voz, cosa que también no lo veo malo, creo que hay gente que también he llevado ese tema en mi canal, que sin instrumento no puede cantar, y, pero no veo, este, tal, el porqué de no usar los instrumentos, entonces, tanto uno se va al extremo, como el otro, entonces, también ese tema ahí está en mi canal, en Heredos del Padre a través de Jesucristo, pero, eh, he participé en varios, este, de estas fórmulas, nunca participé como ministro, como tal, no, no me simpatizaba la idea de, de salir a, porque tenías que ser incondicional, prácticamente, salías y no ponías ninguna condición, te mandaban al lugar que ellos te querían mandar, te casaban con la persona que ellos te querían casar, y entonces, este, yo estaba estudiando alguna carrera, tenía que dejar la, la carrera, tenía que hacer otras, y entonces decidí, no, ellos no te obligan tampoco a, a, a ser misionero, eso es, por tu propia voluntad, pero no, nunca fui misionero, solamente fui activo dentro de mi congregación. Ok, sí, tremendo, pero fue bastante tiempo, y, y qué te iba a decir, o sea, allí, y cómo, cómo saliste, pues, de allí entonces al final. Mira, brother, yo me enfermo de los riñones, eh, de, piernas en los riñones, un riñón se me había deformado, el riñón izquierdo, y estaba yo a punto de morir, en ese año empieza lo del COVID, eh, en el 2019 ya, ya empezaba el COVID, cuando yo me retiro, me quedo un tiempo prácticamente en la inactividad, y posteriormente me enfermo de los riñones, como un año después, y a través de esto, eh, voy al médico, me citan para hacerme una operación, cirugía, pero por el COVID, no, me postergaban las, las fechas, entonces prácticamente me mandaron a morir a mi casa, y es cuando me acerco a Dios, y le empiezo a aclamar, el riñón había deformado mi, mi, había movido mi columna vertebral, y me había apretado el nervio siático, entonces yo no sabía qué me dolía más, y el nervio siático, o los riñones, que estaba sumamente deformado, y al grado de que me tenían que operar, ¿no? Entonces me clamé a Dios, y él fue el que me restauró mi riñón izquierdo, y por esa razón fue que yo le prometí que iba a buscarle, iba a servirle, iba a dedicar mi vida a predicar una sana doctrina, algo que fuese de beneficio para las personas, y entonces en ese caminar también a la par llevo el respeto, porque aunque yo hablo en contra de unas doctrinas falsas, ya sea testigos de Jehová, u otras denominaciones, o incluso donde yo salí, respeto la decisión de cada persona de seguir ahí, entonces este, también por ejemplo yo no me considero trinitario, no necesitario, es algo importante que tengo que analizar, es decir, y creo que en diferentes doctrinas hay hombres y mujeres que buscan a Dios con su sinceridad, pero que también hay líderes que abusan de estas personas y los ocupan para sus propios beneficios, mi estimado Elkin. Amén, hermano, gloria a Dios, sí. Sí, nosotros vemos que ahora por la cuestión de los debates y por todas estas sectas que han ido apareciendo, que son militaristas, o son trinitarias, o son unicitarias, ya eso está como muy estigmatizado, entonces si uno dice, yo soy trinitario, entonces dice, ah, este es católico, o este es adventista, y yo digamos, no, no estoy de acuerdo con el adventismo, o hay que hay calvinismo y todas estas cosas, entonces uno, uno prefiere decir, no, yo no soy de ninguna, pero si uno predica un Dios, Padre y Espíritu Santo, pues, como te digo, eh, damos, estamos predicando lo que predica los trinitarios, o así, entonces, por eso se, se va como categorizando, pero esta rama de la luz del mundo salió de la unicidad, no son unicitarios, pero son de una rama llamada, llamada los unitarios, y de esta rama, eh, también enseña lo que es como el monarquianismo dinámico, porque el monarquianismo dinámico, oye bien, ellos le llaman a, 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 a Dios, eh, le llaman Yugei Bajei, o sea, pues, Jehová, eh, como el nombre distinto del hijo, pero ellos tienen a un Dios, ¿verdad?, pero lo definen como decir en unidad con, con el hijo, pero el Espíritu Santo lo denominan como un poder, eso es algo muy parecido a los arrianistas testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová en el Juan uno dieciocho, y tienen como que Jesús es como un Dios, o así, ahí dice en el Juan uno también, que era un Dios, bueno, y así, entonces es tremendo, hermano, lo que está pasando últimamente, mira, aquí dejo otro pasaje, si quieren leerlo allí, acerca de estos falsos apóstoles que están apareciendo, segunda de Corintio 11, 13. Fue el que leía hace ratito. Ah, sí, 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 jaja, es el mismo, sí, como que yo lo repetí. Sí, hermano, entonces, sí, que son falsos apóstoles, entonces, ellos, si ellos son falsos apóstoles, ellos a quienes llaman falsos apóstoles, según este pasaje, ellos, para ellos, ¿quiénes son los falsos apóstoles, entonces? Todo aquel que no sea de la familia Joaquín es un falso apóstol. Así nomás, tremendo, hermano, tremendo. Sí, hermano, entonces, esto es tremendo lo que, lo que ha pasado, y cómo entraste, cómo estuviste allí, y cómo saliste. Esto es algo, pues, hermano, la verdad, la palabra es fuerte, pero es como algo aberrante, ¿verdad? Porque, uf, es uno saber tantos errores y que eso es peligroso, o sea, eso es como una religiosidad. Yo te iba a preguntar del velo, ¿las mujeres también les toca usar el velo, cierto? ¿O cómo es allí? Claro, claro, las mujeres también usan el velo, la verdad es que también yo ese tema lo llevo a mi canal. La mujer que quiera llevar el velo puede llevarlo, es algo personal, es algo que es algo íntimo con Dios, ellas van a ir viendo si es necesario usar el velo o no usar el velo. Como, por ejemplo, si un hombre quiere usar gorra dentro de la iglesia, pues, él también lo tendrá que analizar, ¿no? A través de la doctrina. Pero sí, en estas denominaciones es obligatorio ya la mujer bautizada que lleve su velo, que se cubra para orar. Hay muchas doctrinas unicitarias que traen el velo todo día y noche, pero en esta congregación solamente es para orar, solamente. Y como una rigurosidad, pues, en la religiosidad, como el que busquen y busquen y busquen, y los diezmos y esto también tienen que estarlos pagando para salvación, ¿o cómo es? Claro, es parte del creer, parte de la vida cristiana dentro de esta organización, el diezmo. También yo he hablado acerca del diezmo dentro de mi canal, y este, pues, hay mucha, prácticamente, yo lo he repetido infinidad de veces, como dijo Pablo cuando dejó aquella doctrina, dijo todo esto lo tengo por basura, yo también, con mucho respeto, le digo lo mismo, todo lo que aprendí dentro de la luz del mundo lo tengo por basura, no predico nada parecido a lo que ellos predican, y por esa misma razón, es que tampoco creo que los diezmos sean bíblicos, también este, es un tema que ahí lo tengo en mi canal, pero si ellos predican que el diezmo como tal es parte de la salvación. Tremendo, sí, tremendo, o sea que ahí la salvación por fe, es como que no ponen esa Joaquín, a toda familia, su creencia propia, lo que él diga, eso es, como él diga, las fechas, todo, o sea, como que dice, aquí Dios no vale nada la palabra, sino que pongo mis estatutos como, como les antojó, y todo eso, y mira, tú mencionaste algo muy importante que me llamó la atención, que casi se me, casi se me va, ya llevamos una hora, pero entonces no quiero, no quiero que nos vayamos sin antes preguntarte, tú dijiste que cuando estabas enfermo, con esto de los riñones, que tú prometías, digamos, servirle a Dios predicando una sana doctrina, es decir, que tú ya eras consciente, pues, de que estabas, digamos, enseñando error, como, como así, evangelizabas, decías que ibas y como que predicabas a veces a salir, a buscar, pues, almas, o sea, que tú ya eras consciente de que donde tú estabas esos 30 años era pura herejía, puro error, o qué? El tema, el tema de la, de salir del lugar, y el estar ahí sin creer, es un tema largo, es un tema largo, hermano Elkin, porque yo me desprendí de, de, por ejemplo, de esta doctrina, a los 22 años, 23 años aproximadamente, cuando empecé a estudiar la licenciatura en criminología y criminalística, yo soy licenciado en criminología, gracias a Dios, y entonces, digo gracias a Dios porque fue el que me permitió estudiar con bastantes dificultades económicas, y entonces fui entendiendo que lo, aquello que yo consideraba una verdad, y que por aquel líder yo daba mi vida, porque si yo hubiera hecho cualquier cosa por él, yo lo, lo quería mucho, lo estimaba mucho, Juan desde niño nos decía que él era nuestro padre, papá Samuel, y entonces, este, siempre en él veíamos una grandeza excesiva, por ejemplo, cuando era yo muy joven, como de 11 años, veía que los demás lloraban, y yo no lloraba, entonces yo decía, el que está mal soy yo, entonces me forzaba a llorar, tenía yo que llorar, me acordaba de algo triste, y ya después se te va haciendo común verlo, y ya lo ves con aquellos ojos con los que lo querías ver, entonces como a los 22 años empiezo a descubrir, hay un libro que se llama La religión y el estado, te lo, te lo digo por ahí por si lo quieres leer, es de, de Bakunic, y un ruso, y habla de cómo funciona este sistema, pero este, este ruso que en su carácter era ateo, él mismo, él mismo analizaba, y él mismo se decía, que inclusive en determinados efectos naturales, los animales se inclinaban hacia algo que, que existía, algo que era poderoso, entonces este mismo hombre que predicó muchos años el ateísmo, reconocía que algo había, allá en sus últimos días, y analizaba algo fuerte, entonces este hombre me abrió, me ayudó mucho en sus escritos, y otros hombres más por allá, está otro hombre que se llama León Tostoy, también un ruso, entonces este, es uno de sus libros más grandes, es el de Guerra y Paz, y entonces me fui dando la, a la tarea, algún tiempo de mi vida fui ateo, pero seguía yo teniendo la amistad, a los 24 años entré a la policía del estado, de mi estado, luego me cambié a la policía del estado de Tamaulipo, y me salí de mi casa por la cuestión de trabajar, y entonces adopté ideas, adopté prácticas, pero en esa secuencia te voy a platicar un poquito, cuando tú sales de una institución donde toda tu fe está puesta en un hombre, tú nunca creíste en Dios como tal, entonces cuando sales de ahí, lo primero que buscas es el ateísmo, por eso yo hoy veo muchas personas que salen de ahí, y empiezan a tomar, empiezan a hacer, ¿por qué razón? Porque dice la misma Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿por qué? Porque el hombre te aparta de Dios, ¿sí me voy a entender? Entonces te das cuenta que nunca tuviste una verdadera cercanía con Dios, entonces después de ahí, me hago agnóstico, empiezo a creer en el universo, en un poder que regía todo en el mundo, algo, por ejemplo los planetas bajo una energía que no se mueve, un planeta fuera de esa órbita, y todo eso lo empezaba uno a analizar, entonces poco a poco empecé por fin a creer en Dios, ¿sí? Es un proceso que va uno pasando, hermano Elkin, entonces después de eso empezaba yo a ver y decir, pues no tengo yo de qué acusar a esta persona, no nos dice cosas malas, no nos mueren en el dos mil catorce y su hijo empieza en el dos mil quince prácticamente, entonces yo decía, pues es una familia donde crecí, donde es una sociedad, donde conozco todo mi núcleo social, que irá bajo este entorno, y entonces son personas de bien, y adelante vamos a seguir en un proyecto para, hay muchas personas que eran drogadictas, hay personas que eran asesinos, y hallaron en esta doctrina una forma de cambiar, de tener otra oportunidad, entonces la verdad es que a esas personas yo les aplaudo porque tuvieron la fortaleza para poder cambiar a través de esta fe que les predicaba, para ellos es una fe sincera, entonces yo decía, pues adelante vamos a seguir en este ámbito, ya no creyendo que me iba a llevar, o que este líder era un hombre de Dios, yo decía, pues yo creo en Dios, y no creo que eso sea malo, no sea perjudicial, pero cada paso, cada año empezaban las cosas a cambiar hasta aquel momento en que el líder cambió atrás de los templos, todos los templos decían santidad a Jesucristo, y cambió, quitó ese letrero y puso su nombre, un logotipo con su nombre que decía Nación Joaquín, y unas alas alrededor de su nombre, y arriba unas letras grandotas que decían, mi tiempo ha llegado, entonces esa parte a mí sí me causaba algo de desconcierto, e incluso le comenté a mi mamá a algunas ocasiones que Dios no podía ser burlado, que era una persona en el cual había estado burlándose de Dios, y al poco tiempo después de eso, empezó a verse sucesos, que detonaron en lo que hoy ha pasado, en lo que hoy ha pasado, y circunstancias que soy seguro que seguirán, porque sigo yo en esa postura de que Dios no puede ser burlado, hermano Elqui, entonces, sí ha sido un proceso, ha sido un proceso en el cual le doy gracias a Dios, porque no sé qué es lo que él tiene para con uno, pero creo que sus planes son perfectos, y uno no los conoce, pero él es, él es grande y él es poderoso, hermano Elqui. Amén, hermano, sí, gloria a Dios. Sí, como me surgió una pregunta, digamos, yo sé que a ti se te ha quedado mucho maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Porque es bíblico y todo esto, ¿cierto? Es un pasaje muy usado en todas las denominaciones. Y si Jesucristo, y si Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, ¿tú cómo interpretas ahí? Si maldito el hombre que confía en el hombre, y Jesucristo es hombre, ¿tú confías en Jesucristo como un hombre, o como quién? Mira, hermano Elqui, lo que pasa es que este texto muchas veces se mal interpreta, y muchas veces una persona dice, no, es que yo no me voy a guiarme por un hombre. Entonces, tú también eres hombre, sí, y dice la palabra de Dios que todo hombre es sabio en su propia opinión, y nosotros hacemos muchas veces dogmas de nuestro propio pensamiento. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que discernir los espíritus, porque Dios ha puesto ministerios, yo no estoy en contra del ministerio apostólico, ni el ministerio de profeta, ni de maestro, ni de pastor, ni de evangelista, pero hay que ver quiénes son los verdaderos hombres puestos por el evangelio, porque dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Aquel hombre que anda predicándose que él es, trae una insignia y luego otra insignia, apóstol, profeta, maestro, y sumo pontífice de quien sabe qué, pues ahí aguas, porque ese hombre es un hombre sin temor a equivocarme, fragulento, porque se está predicando a él mismo, y no a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces yo creo que Dios siempre ha ocupado hombres en el cual llevan su mensaje, llevan su palabra, por eso dice la palabra de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios, porque no vamos y decir, y dice aquella persona, aquel ministro, reconcíliate conmigo para que te reconciles con Dios. No, hombre, pecador, igual que yo, reconcíliate con Dios, porque necesitamos un mediador que es Jesucristo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, aquí es donde se ha distorsionado esa palabra de maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que discernir los espíritus para no ser engañados bajo doctrina de errores. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, hermano. Amén, hermano, sí. Nosotros somos conscientes que, como yo lo dije, creo que fue en tu video, que yo dije, ¿cómo me voy a bautizar yo por otro pecador? Que él, el que es el mediador de mis pecados para pronunciarme el nombre y que tiene que ser es él el que pronuncia el nombre y es que para que yo, por esa pronunciación, reciba el perdón de mis pecados, como que ese hombre que es otro pecador me está quitando y es que pecados a mí por pronunciación de boca. Entonces yo pienso que eso no, esa es una mala interpretación también. Entonces quiero llegar al punto de que estos apóstoles que la gente se está permitiendo invocar en el nombre de estos apóstoles, que ya vimos que son fraudulentos, falsos, ministros de Cristo, se están haciendo como Dios y son es pecadores. Ellos necesitan arrepentirse y también postrarse a Dios, ¿verdad? Y clamar a Jesucristo como ese mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hombre. Claro. Y este Jesucristo hombre, en él sí podemos confiar. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo en su naturaleza que él tiene de hombre, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de la persona divina o esto de la deindad que en otro video seguramente lo vamos a hacer porque tú lo programaste. Entonces, ¿qué pasa? Que este Jesucristo dice que todo hombre es pecado, ¿verdad? Pero tú crees que Jesucristo como hombre, él tiene pecado. No, ¿verdad? No, no, hermano, no tiene pecado. Porque Jesús, Jesús como tal, no es un hombre como usted y como yo, sino que es un hombre como el primer Adán, libre de pecado. Pero Adán pecó. Entonces, es decir que el único sobre la tierra que ha venido en esa, en esa, en esa forma de hombre, Sarki, ser humano, cuerpo, alma y espíritu y sin pecado alguno, sin mancha alguna, como cordero limpio, este es el que Dios ha enviado, el Padre ha enviado a este hijo para que confiemos en él, orando al Padre en el nombre de Jesucristo, pero no en el nombre de apóstoles y de estos nasones, Joaquines o cualquier nombre distinto que se aparezca por ahí. Sí, nosotros sabemos que Jesucristo es un nombre, el nombre que pronunciamos nosotros hoy en día en la traducción de Yeshua, ¿verdad? O de Jesús, el griego Jesús, pero esa traducción, nosotros sabemos que por el don de lenguas, por el Espíritu Santo, nosotros, Dios no está haciendo diferencia de judío, ni de griego, ni de latino, ni de, nosotros decimos Jesucristo es el hijo de Dios y este es el que vence al mundo, ¿verdad? Pero estas personas todavía no han vencido el mundo, que fueron sicarios, que fueron drogaditos, lo que hayan sido pues, sus pecados, como todos nosotros que tuvimos sus pecados en su momento grave, de muerte, pecados de muerte, nosotros, digamos, no conocíamos al Señor, entonces esas personas viven una religión, Dios por su misericordia, bueno, por la fe, seguramente algunos milagros que ocurren, pero mira, mira lo que está pasando, que ellos están desechando la palabra, desechando el que Dios puso para, para entrar a ese reino para la resurrección, porque ahí la muerte, ahí no acaba todo, y Cristo lo demostró y se sigue demostrando con poder, mira la sanidad que, el testimonio que tengo yo y el testimonio que tú también tienes, porque tenemos ese mismo Dios, lo único es que cada uno está interpretando la escritura de una manera, pero es que ya llevar a este nivel, de esto de la luz del mundo hermano, eso ya, pues, es algo terrible, que Dios ayude a estas personas y como dices tú, o sea, que, que Dios no puede ser burlado, pero dice, todas las cosas que tú hagas, Dios te pedirá cuentas, todos vamos a dar cuentas a Dios de, de todas estas cosas que, que se vienen haciendo. Bueno, estimado, que, yo creo que ya llevamos una hora de diecisiete, ¿quieres añadir algo, proponer alguna cosa, quedó faltando algo, o algo así importante que quieras decirle a la gente que esté escuchando el video? Adelante, estimado Adel. Claro, yo siempre he dicho que el señor Nason, que está en la cárcel, por, él se ha declarado culpable, y por delitos que se le acusan, no, no soy yo quien para decir si es inocente o es culpable, yo siempre he dicho que no abandoné la, la congregación de la luz del mundo, no le llamo secta, le llamo organización de carácter religiosa, porque tampoco la considero iglesia, pero este, trato de hacerlo más respetable con, con ellos, porque hay personas que se burlan y dicen, no, que este hombre es perverso, que este hombre es, pero yo creo que todos somos perversos, no hay uno que no pueda decir, yo soy limpio de pecado y arrojo la primera piedra y lo voy a descalabrar al señor Nason. Yo siempre he dicho que este señor también se puede arrepentir y necesita del señor Jesucristo, aceptarlo como su fiel, su único salvador, y cuando me preguntan que si oro por él, también, oraré por él, no todos los días oro por él, ¿verdad? porque, pero, si este, cuando puedo, le deseo que Dios le bendiga, que acepte que es un hombre pecador, igual que todos nosotros, y que soy seguro que Dios tendrá misericordia, si es que lo busca donde sea el corazón, y de la misma manera, procuro siempre respetar a todos los hermanos que están ahí, porque ninguno de ellos es culpable de, de ver esta doctrina como verdadera, y yo estoy seguro que solamente la luz de Cristo es la que los puede alumbrar, para poder despertar de, de ese sueño, de ese sueño que a veces nos lleva, y que nos seduce, para no ver claramente, quién es el camino, y quién es la verdad, y quién es la vida, el cual es Jesucristo, y no hay otro, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, entonces, yo creo que es lo importante, y creo que esas pláticas son buenas, ojalá y en mi canal siga usted viniendo para platicar, para dialogar de diferentes temas, en cuanto a lo que es la sana doctrina, hermano Elkin, Dios le bendiga, Dios le guarde, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, sí, muy bien hermano, gracias por venir al canal, habían unas cositas que sí se me, se me fueron, pero no quiero dejarlas así volando, hablabas de los libros rusos, yo sé que los rusos, bueno, lo que es la cuestión de política y todo eso, ellos son muy expertos en lo que es el comunismo, porque en Corea del Norte, cuando yo te hablaba, allá los hermanos King, que son de una dinastía, como la de los nazones, ¿verdad? Esta gente en sí, a ciencia cierta, ellos no es que tengan culpa por la intención, sino que como te pasó a ti, o sea, ellos nacieron en esa familia, y si salió varón, pues los preparan, ¿verdad? Le hacen como un lavado de cerebro, y los preparan y los mandan al ataque, o sea, los mandan, nacieron, como decir, para eso, o sea, entonces, nacen en ese sistema, imagínate que tú hubieras sido, no un miembro, sino que hubieras nacido como el hijo de Nazón, o el hijo, pues, de los, de Joaquín, hubieras sido tú Nazón, habías cometido cuantas cosas, imagínate, uno con un cerebro, con un cerebro lavado, entonces, eso quería decir, por eso esos libros que tú leíste ayudan, porque eso es como parecido a las dictaduras, de esto del socialismo, comunismo, bueno, también de capitalismo, ¿no? Porque yo tengo entendido que el dinero que se gana allí, las obras, en las, los templos y las estatuas, eso no lo tocamos, pero en otro día, seguramente, vamos a tocar esas, esos monumentos, porque en el comunismo ruso, ¿verdad? Se hacen monumentos, y la gente hace como una adoración, ¿no? Porque en el, en los, los hermanos Kim, en Corea, tienen unos mausoleos, en unos museos donde la gente hace filas, y tienen que ir de tiempo en tiempo a hacerle tributos a un cadáver, como si tienen ese cadáver, hay como una momia, como, como que el eterno, ¿no? Le llaman los, los, le llaman los, los presidentes eternos, porque ellos quieren ser omnipotentes, porque tienen esas figuras, esas imágenes en las casas, en los cuadros, en todo lado, y eso no proviene de Oriente, eso es algo que, que procede de lo que es la invasión rusa, ¿verdad? Eso yo lo tengo entendido, y me gustaría leer un poco estos libros de los cuales tú mencionaste, ahí nos ponemos de acuerdo, porque eso es una manera de lavar cerebro a la gente, ¿verdad? Para que hayan hacer idolatría, para que vayan detrás del hombre, pero eso es pecado, según la Biblia, eso es pecado. Aquí el que nos salva a nosotros, para el que fue enviado, es Jesucristo, la misma, el mismo título, esa denominación, porque cuando uno dice secta, claro, ellos ahí mismo se lo toman como un ataque personal, ¿verdad? Pero eso, eso de la luz del mundo, el mismo nombre está diciendo, ¿quién es la luz del mundo? Estimados, la luz del mundo no es Nazón, Joaquín, ni sus hijos, que vendrán, ni sus esposas, ni sus hermanos, ni su familia, ni lo que ellos digan, allí la luz del mundo, la misma denominación se los está diciendo, esa luz del mundo es Jesucristo, él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, no dijo Nazón, Joaquín, mis apóstoles son la luz del mundo, la luz del mundo no es un apostolado, es Jesucristo, gloria a Dios. Bueno, mi estimado, ¿qué otra cosa quieres decir? ¿Te quieres despedir? Invita a la gente a tu canal o algo para que puedan edificarse con lo que tú tienes allí, pues. Entonces, adelante, estimado. A mí me gustaría hacer una pregunta antes, aunque parezca una una pregunta que no tiene mucho sentido, pero me gustaría preguntarle ¿Quién hizo el arco iris? El arco iris es una creación de Dios, para eso está escrito que el arco iris... Pues déjeme, déjeme decirle que en Corea del Norte se dice que Kim Jong-un hizo el arco iris, la sonrisa de uno de sus líderes. Entonces, todo está marcado para ellos. La comunidad de Corea del Norte vive para hacer feliz al líder. Entonces, prácticamente estas formas de gobiernos también se han hecho institucionalizado en régimes religiosos. Entonces, tiene mucha, mucha lógica, mucha razón en lo que usted comentaba, hermano Elkin. Me despido de todos mis hermanos, les agradezco por estar aquí, ojalá otro día nos invite hermano Elkin para platicar, y el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí les habló, bueno, Dios le bendiga, amén hermano, a su familia, a todos ustedes, sí, esperemos vernos más adelante. Gracias hermano por compartir tu testimonio, con mucho respeto, con mucho temor de Dios, ¿verdad? Entonces, básicamente la pregunta que yo te hice, si cuando estabas enfermo, prácticamente estabas era como ateo, ¿cierto? Eso fue lo que, esa sería la respuesta, ¿cierto? No, 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 cuando estaba enfermo, yo ya creía en el Señor. Yo pasé un proceso desde los 22, 23 años, empecé el ateísmo como dos años, posteriormente me hice agnóstico, después empecé a reconocer al Señor, y empecé a buscarle, es un proceso largo, este, que ya lo platicaremos, pero buscando al Señor como tal, es que me retiro, pero me retiré de esa organización, porque ya no coincidía con esas formas doctrinales que sabían, a mi forma de pensar, se habían hecho muy, muy, muy diferentes a la doctrina, y me basaban la doctrina, y este, y me quedé estático como un año, prácticamente un pasadito de un año, y prácticamente esa enfermedad fue como la que me hizo despertar y no quedarme estático, así como de que, de que me activara, entonces, este, pude haberme quedado como congregante en un lugar solamente, estar ahí calentando una banca, pero creo que Dios nos ha llamado para servir, y servir es predicar, y no solamente te levantas un día y vas a predicar, sino que en ese trabajo de la predicación, te encuentras un desarrollo personal muy fuerte, porque te encuentras bastantes barreras, y esas barreras van generadas por ti mismo muchas veces, porque hay veces que alguien te va a gritar, tu misma familia te va a ofender, y tienes que pasar muchas circunstancias, como que es para capacitarte hacia lo que quiere Dios, pero sí, regresando a la pregunta, yo creía en Dios, y ese Dios fue el que me ayudó a restaurarme riñón, y es por el cual estamos aquí, y voy a seguir aquí en este plano terrenal hasta que quiera. Amén, gloria a Dios, impactante testimonio, miren, si ven, y bueno hermano, entonces ya quedó claro que lo que pasó en ese momento, y bueno, gloria al Señor, le amo, gracias a Dios, verdad, por este momento, verdad, por compartir el video, entonces mi estimado Ader, que Dios le bendiga, y cuando quiera, bienvenido aquí a su canal, les habló Elkin Grueso, desde Colombia, Guerrero Bíblico, que estén bien, Dios le bendiga, en nombre de Jesucristo.